Hoy te he visto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Esto va para todas las colegialas Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Sé porque juro que el display está bien duro Sé que te gusta y no lo quieres aceptar Sé que por veces tú no quieres intentar Una noche es lo único que pido Lo que tú quieres es el nombre atrevido Que te toque las partes que tú quieres Que te toque y que una vez te mueres Hagamos esto de una vez por siempre Sé que tu mente siempre estoy presente Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu cañita de coqueta Tu colegial es de mi amor Mi potencia super increíble Todas a mí que el display es imposible Solteras, ciudas y amigas bandas Vienen hacia mí, agarran su tajada Si no desprecio, les doy precio Pazen la cajera y vayan el precio Amiéntense, pa' la siguiente cita La otra semana va a subir la tarifa Esto es la disco y todas me miran Nenas, suspiran, ya boltero se respira Little J, son la ex y ellas nunca me olvidan Esas chicas coquetean cuando giran Estoy cansado pero siempre vengo fuerte Hola honey, mucho gusto conocerte Dos colegialas, disfruto esta noche No te aguanten y empezamos en el coche Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con tu colegialas, mi amor ¡No te aguantas, mi amor! Gracias por ver el video.